Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis hecho repetidamente en diferentes vídeos y es cómo conectar un voltímetro y un amperímetro para medir el consumo de un circuito. La conexión de un voltímetro se realiza en paralelo con la carga, en paralelo con la bombilla que vayamos a medir y la conexión del amperímetro se realiza en serie, es decir, interrumpiríamos uno de los cables, entonces colocaríamos el amperímetro en el centro y continuaríamos el circuito, pero vamos a verlo un poquito más claro. Pues para medir el voltaje que aplicamos a un elemento, nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, una batería de 12 voltios, alimentamos una bombilla, como vamos a ver ahora, pues el voltímetro sencillamente lo conectaremos en paralelo con la carga. Conectaríamos aquí el voltímetro, que es exactamente lo mismo conectar aquí el voltímetro que conectarlo aquí o conectarlo directamente en la batería, ya que es un circuito que solamente tiene un elemento. Ya si tuviéramos otros elementos, pues sencillamente si tuviéramos otra bombilla, por ejemplo, situada en este lado, el voltímetro lo conectaríamos en paralelo con la bombilla. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo haríamos. Conectamos nuestra bombilla, positivo y negativo, y en este caso, bueno, le quitaré un poquito la cinta aislante que tiene, de protección, para que podamos medir. No lo había quitado previamente, pero bueno, la quitamos en un momento. Nosotros queremos medir entre los terminales de la bombilla. Queremos saber qué tensión está llegando a la bombilla. Pues sencillamente tendremos que conectarnos a sus dos terminales. Ponemos en marcha nuestro voltímetro. En este caso es una batería de 12 voltios, por lo tanto, tenemos que utilizar la escala del voltímetro, en voltios, en corriente continua, superior a lo que queramos medir. Como tenemos la escala de 2 y la escala de 20, utilizaremos la de 20. Podríamos usar la de 200 o la de 250, pero sería mucho más imprecisa que la escala de 20, que es la inmediatamente superior al voltaje que queremos medir. Si no sabemos qué voltaje tenemos en el punto donde vamos a medir, pues usamos una escala elevada, 200, como sería este caso, y vamos bajando, vamos afinando, hasta encontrar la escala más adecuada. Ya digo, en este caso, empezaremos por 200, ya que luego siempre me vais a decir por qué no lo has probado en el vídeo. Y nada, tal como os decía, pues sencillamente hay que conectarse a los dos terminales del elemento que vayamos a medir. Ni más ni menos. Es una batería de 12, pero en este caso, lo que está llegando a la bombilla, realmente la tensión que tiene la batería, que puede suministrar, son 10,4 voltios. Tenemos la escala de 200, vamos a bajar a la escala de 20, para centrar un poquito más, y vemos que tiene 10,46 voltios. Apagaremos para no gastar nuestra batería. Y ahora, queremos conectar nuestro amperímetro. Vamos a desconectar el positivo. El voltímetro, hemos quedado que lo conectaremos en paralelo. Y ahora, para la conexión del amperímetro, nosotros lo que tenemos que hacer es interrumpir el circuito que alimenta el elemento que queremos medir. Queremos medir el consumo en amperios de esta bombilla. Pues por lo tanto, tenemos que abrir el circuito y intercalar el amperímetro en dicho circuito. Tenemos la opción, si no queremos abrir el circuito, no queremos cortar el cable, no queremos desconectar el cable, para poder realizar la medida, la de utilizar una pinza amperimétrica, que colocaremos en el cable. Siempre que sea una pinza, en este caso, que mide corriente continua. Esta sí que lo mide. Si no, si fuera un circuito de corriente alterna, sería una pinza para corriente alterna. Pues lo dicho, para conectar un amperímetro en un circuito que vayamos a medir, tenemos que interrumpir dicho circuito, ya sea el positivo o el negativo. Preferentemente, interrumpiremos el positivo. Y ahora, vamos a ver cómo lo haríamos. Tenemos nuestro voltímetro conectado, que tal como veis, sigue midiendo, en este caso, 10,5 voltios. Pues para colocar el amperímetro, lo que haremos será interrumpir el circuito. Ahora iremos. La conexión de todos los polímetros, muchos miden amperios. Ojo, tened muchísimo cuidado con la escala de amperios. No podéis poner un polímetro a medir en amperios, por ejemplo, 5 amperios, en la escala de 200 milis, o la escala de 2 amperios, ya que corréis gravemente riesgo de quemar el aparato de medida. Vamos, grave riesgo, que prácticamente seguro lo vais a quemar. En este caso, es un amperímetro, o un multímetro, que mide hasta la escala de 10 amperios. Lo mismo que mide este otro. Por lo tanto, tenemos que seleccionar la escala adecuada, la configuración adecuada, en el multímetro. Para eso, comprobamos que muchas veces los multímetros, para la escala de 10 amperios, cambia el punto de conexión del positivo. En este caso, del punto estándar, que sería el central, lo pasamos a la conexión específica para 10 amperios en DC, que tiene en la parte superior. En este caso, no podemos andar cambiando de escala. Cuando conectamos el multímetro, tenemos que tener ya la escala previamente seleccionada, la escala de 10 amperios, ya que si no, se quemará el aparato. Y lo que haremos para medir es, colocaremos el cable positivo a la batería, al positivo de la batería. Enganchamos, y el cable negativo lo conectamos al segundo terminal de la bombilla, al terminal positivo de la bombilla, el que inicialmente iba a la batería. Con esto, tal como os he dicho, lo único que hacemos es intercalar en medio el aparato de medida. Conectamos. Se conecta el cable, un segundito. Ahí le tenemos enganchado. Tenemos para esta bombilla un voltaje que está suministrando la batería, ya que poco a poco va decayendo su voltaje de 9,89 voltios y un consumo de la bombilla de 3,33,35 amperios. Si queremos verificarlo con la pinza amperimétrica, pues la misma, sencillamente, la ponemos en una escala superior a lo que vayamos a medir, en este caso la escala más pequeña que tiene es de 40 amperios, que esté en DC, esta pinza mide DC, ojo, no todas lo miden, y pinzamos el cable. El amperímetro siempre va a ser mucho más preciso, nos está dando 3,3 amperios y la pinza nos está dando 3,19, 3,18. Siempre con la pinza amperimétrica, 3,2 en este caso, con la pinza amperimétrica siempre vais a tener un pequeño desfase en miliamperios de diferencia con respecto a un aparato que mida integrado en el circuito, como sería el amperímetro. Ya digo, la pinza amperimétrica como no es invasiva, siempre tiene una pequeña desviación que no mide exactamente, no mide precisamente o al 100% los miliamperios que circulan por el circuito. Es una medida un poco más aproximada que no la que nos daría un aparato de medida. Pero lo dicho, ojo, sobre todo, ojo, ojo, mucho ojo, ya me cargué un polímetro anteriormente realizando este tipo de pruebas con el tema de seleccionar la escala adecuada, ante la duda siempre la escala de 10 amperios y si dudáis que incluso en el circuito puedan haber más de 10 amperios, pues directamente no utilicéis el amperímetro porque podéis dañar el mismo. Recordad, los voltios los medimos en paralelo con la bombilla conectando en el mismo punto donde se alimente el aparato o la bombilla o lo que queramos medir y la intensidad los amperios los medimos en serie intercalando en el circuito el amperímetro cortando el cable haciendo una separación e intercalando el aparato de medida en medio. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de aclaración ya para este tema que es un tema de electrónica básica un saludo para todos que me que os sirva de aclaración